Oye mi nave flotando por el aire Se ven pequeño si los tiro desde aquel Estas estrellas me trazan como a nadie Yo no cambio que se jodan, soy alce Ya me sé su fórmula, en el mismo flow se encapsulan Porque sienten que se estrangulan y se trabara su mandíbula Y yo envuelto en la nebula, ya sea de coche o de regular Escribo en el celular, en cuaderno de raya o cuadrícula Sin importar, subo de bola, soy la gárgola, vivo en la cúpula Se me está y se acumula, desarticula tu clavícula Siempre voy de titular, si se trata de ritmo manipular Seguro te estimula, o desbarata tu rótula Anoten la matrícula, les pase por encima por circular Con flow vehicular, al tope de tu rima ridícula Esto se recapitula, y hoy del game te desvincula Tu baby se encula, y para nada que ella disimula Que apriete su yugular, y que succione sus glándulas Y que en su zona triangular, con el bate aplique un cuadrangular Que vea su carátula, y memorice como ella gesticula Soy escape su válvula, el prota de su película Yo me vine a ver flotando por el aire Se ve tan asti si la miro desde aquel Esa diabla me trata como a nadie Yo la cambio de posición, yo ya sé Dejen de especular, vean como el champion se postula Suena espectacular, por eso en dos lados me enchulan Flotoso y particular, parto culos de forma particular No trates de simular, lo que trates lo voy a anular De mi cabeza al parlante deambulan, ideas que surgieron octámbulas Y ahora se sabe en el coro esos putos que un día me tomaron de cábula Esa ho y su gran lunar, la tengo lista para granular Es cong de la báscula, y luego a copular Le doy con el mazo y me muevo su piel Soy cavernícola, ella con su surco saca la vida Es una agrícola, después de acabar con ella le doy una nalgada Y le digo que amola, me la paso girándola Pa' sacar el premio de la tómbola Parece de película, mi vida parece película Trenzado con gafas sentada en el mando listo para tripular Parece de película, mi vida parece película Disfrutando la vista que tengo porque nomás no dejo de volar Estamos en la nave flotando por el aire Por eso envidia si los miro desde ayer Soy el campeón, me trato como a nadie Y yo en su cara que se jodan, soy así El Camachán Es la clave Serven De Pascual Yeah, amigui Gracias por ver el video Gracias por ver el video